¡Hola! Hola 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 Sergio Soto y en estos días estamos empezando a hablar algunas referencias a ese hermoso canto, oración que a través de los siglos ha perdurado en la iglesia que es el Ben Espíritu Creador. Ben Espíritu Creador y a lo largo de algunos días vamos a estar meditando en una frase de esta oración que es de cierta manera de la iglesia y no solamente de la iglesia católica sino que ha llegado a ser una oración muy ecuménica diciéndole al Espíritu Ben, Ben Espíritu Creador. Cuando hablamos del Espíritu y yéndonos a las bases que son bíblicas y también de la tradición judía entendemos que hay un significado para Espíritu. Cuando nosotros hablamos en nuestro lenguaje Espíritu estamos hablando directamente de una persona y para los judíos el significado de una persona tenía mucha fuerza. El nombre de una persona era la personalidad de esa persona y dentro de la traducción de lo que se habla del Espíritu se habla del Rua. Rua. Y después en el Nuevo Testamento hablan de Neuma. Rua es el nombre que los profetas, los salmistas, la Virgen María, el mismo Jesús usó para hablar del Espíritu Santo. Rua. Qué bonito es la palabra aquella que usaron ellos en los primeros tiempos. Después la palabra Neuma y en el Nuevo Testamento empieza a hablar de lo que es el Espíritu Santo. Hablan de la misma realidad. Rua Neuma. Nombre que es importante para entender y conocer al Espíritu Santo. En estos tiempos y como segundo punto yo creo que en estos tiempos es necesario que nosotros volvamos a ese primer encuentro con el Espíritu Santo. El Rua dentro del contexto y el lenguaje hebreo. El Rua era lo que existe entre el cielo y la tierra. Esto es el Rua. Por eso, cuánta razón tenían aquellos primeros teólogos y pensadores al decir en él vivimos, en él nos movemos, en él existimos. El Rua. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que habla y tiene algún significado con aquello que decía el Génesis. En el principio, el Espíritu de Dios que se mueve sobre la superficie de las aguas nos da esa idea de esa imagen de la cual nos habla la realidad del Espíritu Santo. Él es como un viento que aletea, que va dejando como su marca sobre las aguas y también dentro del mismo pasaje del Génesis se habla de cuando se crea el primer hombre. Cuando se crea el primer hombre, se dice que Dios sopló sobre su nariz. Soplar. Las dos primeras imágenes con las cuales podemos entender un poco al Espíritu Santo, porque ¿quién lo puede definir completamente? ¿Quién puede capturar o conseguir acaparar en una sola palabra toda la riqueza de Dios? El inmenso no puede ser capturado en solamente algunas palabras. Por eso nos habla bíblicamente y también en la teología del Espíritu Santo, que es viento, que es respiración. Por eso hay algunos salmos donde dice sopla, sopla, soplo, el soplo, la respiración, la respiración de Dios. Dios nos da su soplo. Dios es como un viento. Él es al Espíritu Santo, del cual queremos hablar en estos días y nos vamos preparando como a Pentecostés, sin olvidarnos de que estamos viviendo tiempos difíciles. Pero creo que es necesario volver a entrar en nosotros mismos y encontrarnos con el Espíritu Santo para poder descubrir que quiere Dios de nosotros también en estos días difíciles. En el punto número tres de lo que yo quisiera el día de hoy reflexionar y que nos ayude a entender cada vez más esta experiencia de la persona del Espíritu Santo, es como en Pentecostés nos habla de un viento impetuoso que viene sobre los apóstoles. Un viento impetuoso, otra vez es la imagen del Espíritu Santo. Pero también cuando se nos narra a través de los hechos de los apóstoles Pentecostés, tenemos el otro texto donde Juan, para Juan el resultado de la venida del Espíritu Santo, Pentecostés es un resultado de Jesús resucitado. También el Evangelio nos habla de Cristo crucificado, que cuando su costado es traspasado, de él sale sangre y agua. Y para Juan, Juan, él dice que están los apóstoles resguardados cuando se les aparece Jesús. Y en frente de ellos, en su aparición, Jesús levanta sus manos y enseñándole sus llagas, las llagas de sus manos, les dice, Shalom, sea la paz. Y enseguida sopla sobre ellos y les dice, reciban al Espíritu Santo, el aliento de Dios. En Pentecostés, el viento impetuoso, en Pentecostés en San Juan, el aliento, la respiración, la intimidad que viene de Dios. Y aquí nos hablan de dos, estas dos imágenes nos hablan del viento y lo que significa el viento, que es el poder. Cuando nosotros vemos en el mar, nosotros ahora que vivimos en Los Ángeles, vamos muchas veces al mar y nos toca ver, ahora hay cosas que yo no las conocía muy de cerca, pero ahora nos toca ver esos veleros que van en el mar y si van con el viento a favor, van rápido. Y si van con el viento en contra, a veces hasta las velas pueden ser caídas. Es que es bueno ir a favor del Espíritu Santo, o más bien que nosotros vayamos en la dirección del Espíritu Santo. Pero también ese viento impetuoso nos habla del poder, de la majestad, de la fuerza de Dios, del asombro que causa la venida de Dios. Y al mismo tiempo, esa respiración de la cual nos habla Juan, como resultado de la resurrección de Jesús, nos habla de esa intimidad. Cuando tú puedes sentir el aliento de alguien cuando te acercas a alguien, cuando estás cerca, cuando se hace una intimidad. Aliento significa también como intimidad con una persona. Cuando se habla de la intimidad, se habla de una convivencia, una cercanía. Espíritu Santo que es viento y es respiración. Espíritu Santo también que es fuerza y ternura, fuerza y quietud. Poder inmenso, asombro, quietud y calma en medio de las dificultades. Entonces, en el punto número cuatro, que yo quisiera decirles el día de hoy, que nos ayude un poquito a reflexionar en este ven espíritu, conocer al espíritu, prepararnos para el espíritu. Es que el Espíritu Santo es aquel que decía Jesús ahí en el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo que viene a estar con nosotros y en nosotros. Él se introduce, Él se apodera de nosotros. Él es como aquella parte que dice la secuencia de Pentecostés. Él es el dulce huésped del alma. Vive en nosotros. Está en mí. Qué rico sentir este viento. Yo no sé si se alcanza a notar a través de este momentito, pero aquí hay un viento suave que va moviendo los árboles, que va moviendo las hojas, que se lleva las hojas viejas y que mueve con armonía las hojas nuevas de los árboles. Aquí es tiempo de primavera, tiempo de renacimiento, tiempo de un viento nuevo del espíritu. Él es el dulce huésped del alma que viene a vivir en nosotros, con nosotros, en nuestro interior. Es bueno en estos días ir a buscar la palabra de Dios. Es bueno nutrirse a través de tantas imágenes y mensajes de las redes sociales. Es bueno, pero es más bueno ir al interior de nuestro corazón y ahí encontrarnos al único que puede hacer vida las palabras que hoy leemos y escuchamos. No basta con que tú leas una frase bíblica para llenarte de fuerza y de quietud y de templanza. Es necesario encontrarte en la intimidad con el Espíritu Santo para que Él pueda ser en nuestros corazones un dulce huésped que nos da fuerza y nos da respiración. En el punto número 5, que yo quisiera que nos lleváramos de reflexión en estos días, esto es algo muy importante, conocer al Espíritu Santo, conocer aquello que dice San Basilio. El Espíritu Santo es aquel que crea la intimidad con Dios, crea la cercanía con Dios. O como decía San Agustín, Él es, hablando de Dios, Él es más íntimo a mí que yo mismo. Es más, dentro de mí está tan mezclado conmigo, está tan dentro de mí que es como aquella fusión que se hace de la cera cuando hay una cera de dos colores. Se juntan y se pierde, se pierde, se hace comunión, se hace cercanía, se hace intimidad. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra dulzura, Él es el que viene a hacernos íntimos con Dios. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Entre el cielo y la tierra está el Espíritu Santo y ahí vivo yo, ahí me introduzco yo, o Él se introduce en mí. Yo entro en el mundo del Espíritu, el mundo del Espíritu entra en mí, nos hacemos comunión y ahí nos encontramos en la presencia del Espíritu Santo con Dios que es Él mismo. El punto número seis, y que creo que nos tiene que ayudar toda esta reflexión, es algo que puede ser algo ya puesto, algo que nos puede dar como enseñanza, pero no es solamente la enseñanza, sino es escuchar acerca de la persona del Espíritu Santo, y después de eso, traerlo a nuestra vida en estos momentos. De nada sirve que tú estés escuchando todas las pláticas que Dios sirve, todas las reflexiones que van a hacer sobre el Espíritu Creador en estos días. De nada sirve si tú no lo llevas a hacer intimidad. Momento de encuentro de ti con Dios. Momento de encuentro de ti con el Espíritu Santo. En la palabra de Dios se puede ver una parte de esta realidad en aquella lectura del profeta Ezequiel cuando habla de los huesos secos, huesos secos que no tenían vida, huesos secos que no tenían espíritu, no tenían respiración, no tenían soplo, no tenían vida. Los huesos secos que después el profeta le habla y le dice también Espíritu de Dios, ven y sopla en los cuatro vientos y estos huesos vivirán. El Espíritu de Dios ven y sopla, soplo de Dios, respiración de Dios, respiración y soplo, pero después vemos la conclusión cuando dice el Espíritu de Dios penetró en ellos, revivieron, se pusieron de pie. Esa es la realidad y en este día esa es la realidad del Espíritu Santo que ya nos sopla de los cuatro vientos. El profeta hablaba de los cuatro vientos como diciendo no sé ni de dónde viene, no sé ni de dónde llega, pero el día de hoy ya sabemos de dónde llega. Llega del costado de Jesucristo en la cruz, viene como un regalo del resucitado y viene a estar en nuestro interior. El Espíritu de Dios quiere llevarnos a la intimidad para vivir con fuerza en estos días, con ternura, con tranquilidad, con quietud, sabiendo que nada es imposible para Dios y que Él está con nosotros. Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos, y estos huesos vivirán. Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos, y estos huesos vivirán. Te pedimos, Señor, que todo aquel que esté escuchando en estos días este pedacito de reflexión del ven Espíritu Creador. Que en este momento le regales un encuentro de intimidad contigo, que lo acerques a vivir la intimidad, de sentir la fuerza y la dulzura de tu toque. Estás tan dentro de nosotros que no necesitamos buscar consuelo en otra parte. Tú eres nuestro consuelo. Sé consuelo, sé luz para todos los que están ahorita oyendo esto. Yo te invito que en el poder del Espíritu Santo tú vayas en este momento, llegas un momentito de oración y que dejes que Él te reviva, Él te levante y que Él te regale esa intimidad con Dios. Que Dios los bendiga en el que vivimos. Entre el cielo y la tierra está el Espíritu. Ahí podemos ir a quedarnos en estos tiempos difíciles. Dios los bendiga. ¡Gracias!